Buenos días, hoy en el segundo vídeo explicamos algunos mecanismos de referencia, esto es la deixis y la anáfora. Recuerdo que en el primer vídeo explicamos algunos conceptos y por eso hemos hablado de la distinción en la obra de teatro entre dos niveles, el nivel del diálogo y el nivel de las acotaciones. Y hemos dicho que son dos niveles inunciativos. He explicado también el término cohesión, que es más o menos una especie de unión o conexión que mantienen entre sí. Las palabras en el texto, las palabras pueden ser enunciadas, es decir, palabras o grupo de palabras. En el vídeo 1 hemos aplazado la explicación de los mecanismos de referencia, la deixis y la anáfora. Y es lo que vamos a hacer hoy partiendo de una cita sacada de la obra de base de nuestra asignatura. La cita está sacada de las páginas diecisiete y dieciocho. Leo la cita. El elemento que da interpretación a B pertenece al contexto extralingüístico, en concreto a la enunciación, en la anáfora. En cambio, el elemento que confiere un significado concreto a B o contribuye a él pertenece al contexto lingüístico. Entonces, dos elementos, dos mecanismos, deixis, anáfora, dos contextos, contexto extralingüístico y contexto lingüístico. Ahora, con ejemplos, vamos a intentar explicar estos principios teóricos. En la obra del tragaluz de Antonio Buero Vallejo, en la primera secuencia, encontramos en el Parlamento de la Madre, a nivel de la acotación, es decir, en el nivel enunciativo de la acotación, es decir, donde el emisor es Antonio Buero Vallejo y los receptores, por ejemplo, nosotros y los actores. Suena el timbre de la casa, Vicente, es la palabra pronunciada, es el diálogo. Acotación, corre al fondo, Mario se levanta y se acerca a su padre. Aquí nos interesa el elemento su, el adjetivo su, posesivo, que hace referencia a Mario. Su es el elemento B, Mario es el elemento A y, por tanto, es el antecedente. Su lo hemos llamado elemento de referencia no autónoma. En el Parlamento de Mario, algo parecido, observamos, su, su hijo, su es el elemento B, el elemento A es la madre. Es el antecedente de este adjetivo posesivo, porque entendemos la significación de su, gracias a este antecedente. En los dos casos, se trata de un uso anafórico. Es un mecanismo de referencia, porque el lector tiene que volver hacia atrás para encontrar el significado de las palabras que está leyendo. Entonces, este significado puede variar, siendo el mismo elemento gramatical, su. En un contexto, su hace referencia a Mario, en otro hace referencia a la madre. Así, el sentido se entiende relacionando las palabras entre sí. Es un mecanismo de cohesión. En otro plano, vemos, pero ahora, en el diálogo, no en la acotación. En el Parlamento de Vicente, leemos, si no hay problema, me tenéis a mí. A ti te he traído pruebas. Los elementos, me, pronombre, tenéis forma verbal, es decir, vosotros, a mí. Me hace referencia a Vicente, al hablante. El hablante no está en el contexto lingüístico. Es este el contexto lingüístico que consideramos. No está, porque me vais a decir que me hace referencia a Vicente, que está escrito aquí. Este elemento, Vicente, forma parte de la acotación, es decir, que forma parte de la enunciación de Antonio Buero Vallejo, y no de las palabras pronunciadas por Vicente. Entonces, decimos que el antecedente o el elemento a, que nos explica el contenido o la referencia de este pronombre, está en el contexto extralingüístico. Lo mismo para mi, ti, te, a que se hace referencia al receptor, que es. Mario. Y Mario no aparece en el texto o en el contexto lingüístico. A ti te he traído pruebas. En este contexto lingüístico no está la palabra. Yo sé que aquí está en la acotación. Y la acotación hace referencia a otra enunciación. Nosotros, de momento, estamos en el nivel enunciativo correspondiente al diálogo. Por eso, decimos que el elemento que nos ayuda para interpretar este pronombre, o estos dos pronombres, no está en el contexto lingüístico. Está fuera. Está, entonces, en el contexto extralingüístico. Las formas verbales, tenéis, se refiere al hablante, la palabra pronunciada por Vicente, hace referencia a los padres, a los receptores, al padre y a la madre. Entonces, el referente de la segunda persona de plural no está en el contexto lingüístico. Está en el contexto, está en la enunciación. En el contexto extralingüístico. He traído. Esto también hace referencia al hablante. Intentamos recapitular todo esto en un cuadro donde tenemos los enunciados en que se realizan estos usos anafóricos y deícticos. En el primer enunciado, tenemos la forma su, el adjetivo positivo su, cuyo antecedente está en el contexto lingüístico. Es, entonces, una anáfora. En el segundo enunciado, también su, que tiene su antecedente en el mismo contexto lingüístico. Otro uso anafórico. En cambio, en el tercer enunciado, una serie de formas pronominales y verbales. En el primer caso, me, mi, hacen referencia al hablante, al que habla, en la situación de comunicación. Es el emisor. No está en el contexto. Aquí lo vemos, me tenéis a mí. No está. No se expresa explícitamente el enunciador o el emisor. Decimos que está en el contexto extralingüístico. Es un caso, entonces, de deixis. Lo mismo para las formas verbales. Me tenéis la forma también en el cuarto enunciado. T, de, hace referencia al receptor, que no está en el contexto lingüístico, sino en el contexto extralingüístico. Muchas gracias.